Dragon Ball Super, Super Hero, Son Goku destruyó en su momento al ejército Red Diven. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos, Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman superhéroes y deciden atacar a Picoro y a Gohan. ¿Cuál es el objetivo del nuevo ejército Red Diven? Ante un peligro inminente, llega el momento del despertar del superhéroe. ¡Suscríbete al canal!